... Amigos, 5.55 de la mañana, muy buenos días, arrancamos aquí esta nueva emisión de 24 horas en la comunidad, miércoles 23 de octubre y tenemos imágenes en vivo de lo que a esta hora se está iniciando, un nuevo operativo por parte del bloque de seguridad en el noroeste de Guayaquil, Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Valeria? Amigos, buenos días. Distrito Nueva Prosperina es el lugar de este nuevo despliegue de la Fuerza Pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas en este momento recorren las calles de este sector del noroeste de Guayaquil, donde nuevamente se han reportado hechos violentos. Nos contábamos hace poco, por ejemplo, el asesinato de varias personas en la cooperativa San Francisco al frente del complejo carcelario del Guayas. Las agrupaciones delictivas siguen operando con fuerza en este sector y la Fuerza Pública, por contrario, intenta realizar esfuerzos para controlar, aplacar la actividad criminal. Vamos a contactarnos de inmediato con Ricardo Alcibar, quien se encuentra siguiendo esta operación de la Fuerza Pública, sin mayores detalles sobre hacia dónde se dirigen. La idea tampoco es alertar a los criminales, pero ¿en qué consiste este operativo, compañero? Buenos días. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos, Valeria y televidente, siendo las 5.56 de la mañana, como vemos, estamos ingresando a uno de los sectores más conflictivos del noroeste de la ciudad de Guayaquil. Y es importante precisar, ya hay resultados por parte del bloque de seguridad. Y es que durante esta madrugada se han encontrado 100 bloques de lo que sería cocaína, que traducido en peso serían cerca de 100 kilos de droga incautada durante estas primeras horas de operaciones que vienen desarrollándose desde la madrugada. Y que ahora van avanzando. El objetivo, afectar a la estructura terrorista Los Tiguerones y a la banda de Alias Gazú. Un delincuente que ya ha sido expuesto por la Policía Nacional, a lo mejor no en fotos ni videos para que la ciudadanía lo reconozca. Esperemos que eso pase el día de hoy, pero sí a través de su alias. ¿Por qué? Porque él hace aproximadamente tres semanas atrás salió de la peritenciaría del litoral. Y él sería el que está atrás los últimos atentados reportados en el Distrito Nueva Prosperina. Sobre todo los que tienen que ver con temas de extorsión. Nosotros estamos siguiendo de cerca las acciones por parte del bloque de seguridad, Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, acá en el Distrito Nueva Prosperina. Y en pocos instantes esperemos llegar a un punto exacto para poder seguir registrando este nuevo accionar por parte de la Policía Nacional. Siguiendo lo que ya dejó también el Teniente Coronel Roberto Santamaría instaurado acá, que son los operativos Resurgir. Ustedes tienen más compañeros en estudio, nosotros nos volveremos a enlazar, por supuesto, en pocos instantes con todos los detalles. Bien, Ricardo, gracias. Estaremos pendientes. Ya hay resultados, entonces. Sin embargo, continúa esta acción por parte de la Fuerza Pública en el noroeste de Guayaquil. Será cuestión de unos minutos para volvernos a enlazar, compañero, y conocer en detalle qué otro tipo de resultados se van obteniendo en el transcurso de esta jornada. Pero importante, nuevamente, que estas acciones no se detengan en el Distrito Nueva Prosperina, aun cuando ha existido un cambio en la cabeza de la Policía Nacional en ese sector, las bandas terroristas continúan haciendo de las suyas y por eso será importante continuar siendo implacables contra ellos. Es lo que la ciudadanía demanda. Y también, hace unos días, reportábamos también el asesinato de cuatro personas luego de que sujetos dispararan contra una trisimotu. Luego nos enterábamos que un menor de edad estaba involucrado y que ese menor de edad, que ya había sido detenido antes por otros delitos, fue finalmente liberado. Eso es lo que decimos cuando la Fuerza Pública no puede trabajar sola. Hacemos referencia a aquello de forma permanente. Necesitan de un soporte del sistema de justicia. Lastimosamente, se sigue sin encontrarlo. Y eso es penoso, Valerio. Vamos a estar pendientes del siguiente enlace de nuestro compañero Ricardo Alcibar, que se encuentra en Nueva Prosperina. 5 y 59 de la mañana, y ahora sí vamos a hacer contacto en cambio con Eder Cheme, porque el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad descartó que haya existido un amotinamiento en la penitenciaría del litoral. Sin embargo, el organismo informó en horas de la madrugada de este martes que sí se registró una riña entre reos que finalmente fue controlada. Compañero, tenemos ya en imágenes cuál es el ambiente a esta hora de la mañana. Te escuchamos. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos Valerio? Amigos televidentes, muy buenos días. Son las 6 de la mañana en punto. Hemos venido hasta el complejo carcelario ubicado aquí en la vía de aula, específicamente hasta la cárcel número 1, conocida también como la penitenciaría del litoral. Aquí, para comentarles, el ambiente es muy normal, no hay ningún movimiento distinto al que normalmente se puede visualizar. No hay ningún contingente de uniformados en la parte exterior, sino recalco, las actividades se están desarrollando con total normalidad. Lo que sucedió fue que el día de ayer, principalmente en horario de la tarde, circuló información sobre un posible amotinamiento al interior de uno de los pabellones de la penitenciaría del litoral. Se hablaba incluso que era el pabellón número 8, en donde se habría registrado enfrentamiento entre reos, entre reos de distintas bandas criminales que operan aquí en la ciudad de Guayaquil y que son bandas enemigas que justamente operan aquí en la urbe porteña y que están recluidos, en este caso, estos miembros de estas bandas aquí en la penitenciaría del litoral. Sin embargo, posteriormente, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, dio a conocer a través de un comunicado oficial que este amotinamiento no era cierto. Es decir, descartó la posibilidad de un amotinamiento. Así, compañeros, me ayudan ustedes con la visualización del comunicado. Vamos a poder observar lo que explicó, lo que dio a conocer el SNAI. Vemos allí donde se enfatiza que el Centro de Privación de la Libertad, Guayas número 1, no se ha registrado ningún incidente de amotinamiento. Se indicó en el comunicado como erróneamente se ha señalado en ciertos medios de comunicación. Además, en el tercer párrafo se explica que durante la madrugada del martes 22 de octubre, en este mismo centro se produjo un hecho aislado a causa de riñas entre personas privadas de la libertad. Situación que, según el SNAI, fue controlada de manera oportuna por los agentes o los guías penitenciarios que trabajan aquí y también la Policía Nacional asignada a este complejo carcelario. Por un lado descartan el amotinamiento, pero por otro lado reconocen, y esta información se la da a conocer después de lo que ellos denominan esta información errónea de amotinamiento, pero reconocen que hubo un enfrentamiento entre reos, una riña entre reos que fue oportunamente controlada. El día de ayer incluso se hablaba de la posibilidad de reos fallecidos, pero bueno, ya a través de un comunicado que surgió horas después por parte del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI, se ha descartado este amotinamiento aquí, en este complejo carcelario de la ciudad de Guayaquil, en donde entre el 2021 y 2023 se han registrado más de 400 muertes violentas en distintos enfrentamientos entre reos, y en donde pues también en el mes de septiembre fue asesinada una funcionaria de esta misma cárcel. Es cuando podemos informar a esta hora de la mañana desde la penitenciaría del litoral, el movimiento completamente normal, y el SNAI ha descartado la posibilidad de un amotinamiento. Ustedes continúan con más. Buenos días. Gracias a Ercheme por la información. Vamos a retomar el contacto a esta hora con nuestro compañero Ricardo Alcíbar. Ya la Fuerza Pública ha llegado a una vivienda en el distrito Nueva Prosperina. Vemos a varias personas en el piso. También la presencia de policías y uniformados de las Fuerzas Armadas en el marco de un nuevo operativo del bloque de seguridad. Ricardo, cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Así es, buenos días. Carlos, Valer y televidentes. Seis con tres de la mañana y ya llegamos a uno de los sectores más conflictivos acá del noroeste de la ciudad de Guayaquil, justamente a una vivienda donde información por parte de la Policía Nacional indica que aquí habrían varios objetivos y irregularidades, como por ejemplo el tema de la extorsión y el tráfico de drogas, que es lo que hoy lleva a la Fuerza Pública a desarrollar este operativo. Adentro hay dos personas que están siendo revisadas, acá en los exteriores una mujer que está siendo revisada, por supuesto, por el personal femenino de la Policía Nacional, que está acá en este punto. Ya les indicábamos más temprano. Hay resultados ya en torno a este nuevo operativo por parte del bloque de seguridad. Se tiene conocimiento de que hay 100 bloques de lo que sería cocaína. Ya está por confirmarnos por parte de la Policía Nacional. También hay dos personas que han sido detenidas en torno a estos casos. Y ahí vemos el operativo continúa. Desde la madrugada ya hubo resultados y esperaremos que con el pasar de las horas ocurran más golpes como estos. Y por supuesto, nosotros seguiremos de cerca el accionar de la Policía Nacional. Recordemos cómo funcionan estos operativos resurgir. Son multipuntos. No se limitan a un solo sector del noroeste de la ciudad de Guayaquil. Se van a diferentes sectores, como por ejemplo Montesinaí, El Fortín y demás puntos que tiene contemplado este distrito con la finalidad de dar captura a miembros de bandas delictivas que operan en estos sectores. Repetimos, como resultados hasta el momento, dos personas en calidad detenidas, quienes tenían en su poder 100 bloques de lo que sería cocaína, de droga, lo que ha precisado la Policía Nacional. Acá hay personas que están siendo revisadas para poder determinar qué actividad ilícita a lo mejor realizarían. Pero ya a primera vista hemos podido ver incluso un circuito de cámaras de seguridad con un cableado que llega hasta la parte interna. Ya eso lo determinará la Policía Nacional con sus investigaciones. Porque esto recién inicia, esto recién empieza, por lo menos acá en esta vivienda y en esta cuadra donde nos encontramos. Que ya conversaremos más adelante con la Policía Nacional para entender en territorio de qué organización delictiva estamos, donde estamos operando justamente con la Policía Nacional y el bloque de seguridad. Sigamos avanzando para que veamos el despliegue por parte de las autoridades. Justamente acá nos acompaña el mayor Richards. Él ha sido uno de los que ha acompañado al Teniente Coronel Jervi Guamaní, también al Teniente Coronel Roberto Santa María, y ahora da justamente acompañamiento al Teniente Coronel Raviro de la equipa. Mayor, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué banda delictiva operaría en este punto? ¿Y qué se conoce hasta esta hora de la mañana? Buenos días. Buenos días, nos encontramos en el sector de Montesinaí, donde la organización delictiva Fatales opera aquí. Lo que nosotros estamos buscando en este momento son justamente por labores de inteligencia, las personas o los delincuentes que realizaron las muertes violentas en este sector. Asimismo, tenemos ya dos personas detenidas con 100 paquetes de droga, justamente fue en el sector de Flor de Bastión. Perfecto, muchísimas gracias, Teniente Coronel. Bueno, mayor, ahí escuchamos las palabras del mayor Richards. Ahí vemos que están ingresando a otra vivienda y ahí los resultados. Estamos en Montesinaí, acá operarían los fatales, pero también se quiere afectar la estructura terrorista. Los Tiguerones, quien estaría al mando ahora sería Alias Gazú, quien está dedicado a temas de extorsión. Ok, los militares ya nos hacen la seña, parece que no se ha encontrado nada hasta el momento. Igual están ingresando a la verificación de los vehículos ahí en la parte interna. Ya un militar nos dijo que nos mantengamos un momento afuera, que están realizando la verificación del perímetro en el aire. Por supuesto, tenemos el dron de 24 horas también sobrevolando esta área importante de Montesinaí. Y, importante destacar, 100 bloques de droga ha sido decomisada por la Policía Nacional y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas debido a inteligencia por parte de ambas instituciones. Vemos un gran despliegue, son al menos 100 uniformados entre las dos instituciones, si no es más. Operando solo acá en Montesinaí, hay otros, como les indicaba, operando en diferentes puntos. Y estos resultados que se estén dando en diferentes sectores del noroeste de la ciudad nos llegarán en pocos instantes para saber qué nomás se va encontrando, cuáles son las personas detenidas, por qué cargos, cuáles son las evidencias por parte del bloque de seguridad. Recordemos que acá la violencia criminal no se ha detenido en estos días. En realidad se ha empeorado, esto por la llegada de líderes de bandas que han salido de la penitenciaría del litoral, han salido de las cárceles, han querido volver a tomar el control de estos espacios y ya hay una banda delictiva instaurada. Entonces, por eso se generan estos conflictos. Lamentablemente no lo pagan los mismos delincuentes contra otros delincuentes disputándose los territorios, sino que es gente inocente, como por ejemplo la semana pasada que contábamos en el sector de Paraíso de la Flor, que hablábamos de cuatro personas que fueron asesinadas, entre ellas dos menores de edad que estaban en una tricimoto. ¿Por qué fue esto? Porque ahí operaban los águilas, tras esto vino la banda delictiva de los tiguerones, quiso bajar del sector de Flor de Bastión, cobrar extorsiones en la parte de abajo de su sector, que antes era su sector, con este nuevo líder delictivo que está libre nuevamente, alias Gazú. Quieren tomar estos espacios y por esto se realizan los disparos que dejan esa masacre que ese día contábamos allá en el sector de Paraíso de la Flor. Y qué bueno que no haya quedado en Pasó Esto y en la anécdota, ¿no? Ninguna noticia triste del día, sino que quedó en una serie de operativos sostenibles hasta poder darle recaptura a este delincuente, quien ya la Policía Nacional lo está visibilizando para que la ciudadanía ponga la denuncia, para que la ciudadanía destaque justamente dónde podría estar y por supuesto, compartir a través de las líneas de emergencia y de denuncia el paradero de este sujeto. Ahí vemos, siguen revisando acá en la parte interna de este domicilio, a ver si encuentran alguna evidencia. Ya por aquí hay algo, hay un cuchillo con algunas adecuaciones, ¿no? Para que sea más fácil la maniobrabilidad, pero bueno, hasta el momento hay que esperar qué nomás encuentra la Policía Nacional en este punto. Compañeros en estudio, ¿alguna duda? Sí, Ricardo, hace unos segundos decías que estas personas detenidas, de hecho lo decía el oficial de la policía al que entrevistabas, tienen relación con recientes hechos de sangre ocurridos en Nueva Prosperina. ¿Se refieren puntualmente a lo que nos reportabas la semana pasada que ocurría en la cooperativa San Francisco o a otros hechos en particular? Porque yo recuerdo que este caso, el del asesinato de la cooperativa San Francisco, lo llevaba la policía del distrito Pascuales, que me parece no dio ningún pronunciamiento en lo posterior. ¿A qué hechos están relacionados o estarían relacionados estos detenidos por lo pronto, compañero? Hasta el momento se tendría la presunción por parte de la misma Policía Nacional, como lo escuchamos más temprano, de que sería el evento delictivo contra los trisimoteros en el sector de Paraíso de la Flor. Lo que pasó en la cooperativa San Francisco, hasta el momento no ha tenido una respuesta efectiva por parte de la Policía Nacional del distrito Pascuales. El evento delictivo ocurrido en el sector de Paraíso de la Flor es el que semana a semana, prácticamente ya la semana anterior, y esta ha venido siendo tratado por la Policía Nacional intentando encontrar justamente a los miembros de esta agrupación delictiva que se tiene identificado, serían disidentes o pertenecientes también a los tiguerones que se desprenden de esta gran estructura delictiva. Pero el tema de San Francisco es un tema aparte. ¿Por qué? Porque el sector de Villa Bonitas pertenece a Nueva Prosperina y el sector de San Francisco ya pertenece al distrito Pascuales. Hay una frontera imaginaria que, claro, cuando pasa un caso de la frontera imaginaria para allá, ya soy ando en mi jurisdicción, yo ya no toco ahí ningún procedimiento. Quedó en manos de la policía del distrito Pascuales. Hasta el día de hoy hay un responsable detenido y hasta el momento no sabemos qué ha pasado en ese distrito, qué ha pasado en ese sector, cómo se encuentran las familias que dejaron abandonadas sus casas por temor a que nuevamente delincuentes armados lleguen en horas de la madrugada y asesinen a todo aquel que se oponga a irse de su casa. Algo contrario ha pasado acá en Nueva Prosperina. Aquí sí han buscado semana seguida, día seguido a estos delincuentes encontrándose con más información valiosa, por supuesto. Buscaban justamente a este alias Gazú para poder dar captura a él y a los miembros de esta agrupación delictiva y tras estos allanamientos, esta inteligencia se fueron dando nuevos hallazgos como por ejemplo que se tenían calentados los 100 bloques de droga del día de hoy, las dos personas detenidas y así más resultados que han sido obtenidos con el pasar de los días acá en el distrito Nueva Prosperina que ahora a la cabeza momentáneamente está por supuesto el Teniente Coronel Ramiro Arequipa quien trabajó en el Distrito Sur, ahora está acá, pero está también por supuesto siguiendo de cerca las acciones un poco a distancia hasta que vuelva de sus vacaciones o venga de sus días que no está acá en la ciudad. También el Teniente Coronel Jerey Huamaní quien ya conoce muy bien este territorio al igual que el Mayor Richards que fue con el que conversamos hace pocos instantes. Entonces esperemos que con el pasar de los minutos podamos tener más resultados, parece que en esta vivienda aún falta información por levantar, ya les estaremos comentando si la persona que estaba en el suelo siendo revisada o la mujer que estaba en los exteriores siendo revisada por agentes policiales, mujeres precisamente, tienen vínculos con alguna agrupación delictiva, aún no lo sabemos, parece que el procedimiento va a tomar un poco más entre la entrevista, las investigaciones que se dan en esta casa. Lo cierto es que el operativo sigue, en esta ocasión se han tomado más medidas de seguridad que en otras, vemos a personal de Fuerzas Armadas muy atento en los perímetros, no se han quedado solamente en la cuadra donde estamos, se han desplegado diferentes puntos para poder cuidar de diferentes partes de que no vengan miembros de agrupaciones delictivas a querer amenazar el trabajo por parte de la Policía Nacional. Ahí vamos avanzando justamente con el bloque de seguridad para ir justamente siguiendo de cerca estos operativos. Vamos a conversar acá con el Teniente Coronel. Teniente Coronel, rápidamente, muy buenos días. Cuéntenos un poco, ahora usted está asumiendo acá un nuevo reto, por el momento como jefe subrogante del Distrito Nueva Prosperina, para detener a los miembros de esta agrupación delictiva, los compañeros en estudio también nos consultaban, estos operativos se desprenden luego de hechos de sangre que han conmocionado no solamente al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sino incluso a un país. Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. Un saludo de parte de mi general Dávila, comandante de la zona. Efectivamente, el día lunes tuvimos un evento triste a nivel nacional. Fue el fallecimiento de cuatro ciudadanos, los cuales movilizaban actividades académicas con sus hijas, inclusive tuvimos la pérdida de una menor de edad. Frente a eso, la respuesta del Estado, no solamente de la Policía Nacional, fue activar el bloque de seguridad en el Distrito Nueva Prosperina. Si bien se estaba trabajando con Fuerzas Armadas en el sector norte, ya mediante coordinaciones de carácter operativo, se organizaron ya estas intervenciones integrales. Tenemos información tanto de inteligencia, información tanto policial, la misma que está siendo procesada para hacer estas actividades. Tenemos que tener claro que no vamos a permitir que se generen estos eventos con impunidad. Estamos comprometidos. Los medios de comunicación es importante que tengan conocimiento que ya alias Ozuna ya está identificado con nombre y número de cédula, tiene una boleta de captura. Es así que la Policía Nacional está comprometida con su localización, su detención, y en el caso de que exista algún tipo de resistencia, con su abatimiento. Esto con alias Ozuna, y ahora con alias Gazú, que sería otro líder delictivo. El alias Gazú está también identificado. Ya tenemos un nombre y un apellido. Este trabajo nos tomó aproximadamente una semana tenerles ya con sus nombres, y eso nos permite a nosotros ya poder hacer vinculaciones a través de sus familiares, redes de comunicación, y tal vez mencionar el día de ayer en una actividad integral que está llevando a la Policía Nacional. La unidad de antinarcóticos logró la captura de ciudadanos y la recuperación de una cantidad de drogas que al momento está siendo procesada. Coronel, vemos que se están llevando justamente detenida a una mujer y a un hombre que estaban dentro de esta vivienda. ¿Qué presunciones hay hasta el momento? ¿O qué se conoce con certeza de inteligencia policial? Más que presunciones, hay que tomar en consideración que se les encontró una cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Independientemente de la cantidad, hay que tomar en consideración que afectar las economías criminales nos permite a nosotros disminuir su capacidad operativa. En este sentido, nosotros estamos prontos a salir a otro lugar. Les pedimos que nos acompañen, y como ustedes pueden hacer las tomas a nivel nacional, este es un sector conflictivo. Estamos en la parte rural de Guayaquil, y la Policía Nacional con el Bloque de Seguridad, Fuerzas Armadas, estamos presentes. Perfecto, Coronel, muchísimas gracias. Ok, eso es lo que no sabíamos desde el inicio, ¿no? No habíamos visto la droga, pero bueno, ya escuchábamos al teniente Coronel Ramiro Arequipa, quien ha indicado que han encontrado una cantidad de droga que llama la atención, y pese a que no es excesiva, justamente comparado a los 100 bloques de droga que se encontró más temprano, pues claro, es un delito, y hay que ser estas personas presentadas a una autoridad correspondiente para de ahí desprender más investigaciones, para ver qué vínculos delictivos tendrían estos sujetos. Acá en Montesinaí se tiene conocimiento, banda terrorista, los fatales, según lo que nos comunicaba justamente el mayor Richards, pero el objetivo de la Policía Nacional también es encontrar a alias Ozuna y alias Gazú, quienes han sido los líderes y los cabecillas quienes han perpetrado las últimas muertes violentas en este punto o quienes han ordenado accionar justamente estas armas de fuego. Son exactamente las 6 con 18 de la mañana. Ustedes tienen más información en estudio, compañeros, los dejamos con imágenes también para que vean el procedimiento por parte de la Policía del Distrito Nueva Prosperina y del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, que ya deja hasta el momento 4 personas en calidad de detenidas por posesión de droga y demás sustancias acá en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Y estos resultados están solo en unos cuantos minutos de haber arrancado esta nueva intervención, que dicho sea de paso, se ha venido realizando de forma ininterrumpida semana tras semana en el Distrito Nueva Prosperina y ahora también lo estamos viendo replicado en Durán a propósito del cambio de zona de Roberto Santamaría. Este mensaje es importante, identificar a los líderes de bandas, cansarlos con este tipo de intervenciones y obviamente detener a quienes también están involucrados en este tipo de situaciones y en hechos violentos pasados. Lo que preocupa, por supuesto, es la consulta que tenía Carlos y se la hacía a Ricardo a propósito también de este evento violento en la cooperativa San Francisco. Porque a diferencia de lo que vemos en Nueva Prosperina y ahora en Durán, en el Distrito Pascuales, vemos completo silencio. Y eso es lo que no puede pasar. No se pueden doblegar a estas bandas delictivas. No pueden darles el camino fácil. Por eso siempre destacamos ese tipo de acciones que estamos viendo en pantalla y que siempre esperamos que en otros distritos también se replique. Porque es lo que la gente pide, Carlos. Ciertamente. Y Ricardo hablaba de esta frontera imaginaria que divide un distrito del otro y que hace que la Policía Nacional diga esta zona de aquí le compete a una persona, la de allá a otra. Yo por allá no me voy a meter. Eso sirve en la lógica de la policía comunitaria. Como antes estaban divididos, ¿usted se acuerda? De hecho, es una división que es vigente al momento. Por distritos, por zonas, por subzonas. Pero, perdón, en una crisis de seguridad profunda como la que atraviesa el país, esas divisiones me parece que quedan un poco de lado. El ciudadano no puede recibir como respuesta vaya, dígale al comandante de la otra unidad de policía comunitaria que se encargue porque aun cuando los criminales o el delito está ahí a unos cuantos metros, ese no es mi distrito. Esa respuesta ya no cabe. Eso era antes cuando se reportaban delitos comunes, estruches, asaltos menores y demás. Pero cuando hay criminales dispuestos a asesinar a un adulto mayor, a despojar a sus familias de viviendas para arrebatarles esos terrenos, para apoderarse de un punto estratégico que estaba en línea de vista con el complejo carcelario del Guayas. Me refiero a la cooperativa San Francisco. No puede haber esta división por zonas. Yo entiendo que cada comandante se responsabiliza de su espacio. Pero este, insisto, no es un tema de la cooperativa San Francisco, del distrito de Nueva Prosperina. Es un tema de Estado. Aquí yo creo que ya es hora de plantear una profunda revisión a ese mecanismo de trabajo de la Policía Nacional segmentado por distritos con límites imaginarios, con fronteras imaginarias. Que ha dicho, Ricardo, me ha gustado mucho esa expresión porque lo es. Nosotros la ven los policías. Para el ciudadano es exactamente lo mismo. Para la policía dicen, no, hasta aquí es mi territorio, el de allá es de otra persona. Vaya, consultele al otro. Pero, señores, en este tema, insisto, no podemos hacer divisiones. Somos un solo país, somos un solo Estado. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben tener ese criterio al momento de actuar. Es un problema de todos, no solamente de unos cuantos distritos. Continúa el operativo. La prensa se ha movilizado rápido atrás de la Fuerza Pública que continúa desplegándose por este distrito del noroeste de Guayaquil. Son las 6 de la mañana con 23 minutos. Seguramente más adelante tendremos más información de la mano de nuestro compañero Ricardo Alcíbar. Seguimos con más información. Sí, durante la madrugada en la parroquia Anconcito de Santa Elena se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos donde se incautaron celulares y un altar de santería presuntamente utilizado por miembros de organizaciones criminales. Sí, los dispositivos móviles serán fundamentales para obtener información que permita a la inteligencia militar identificar a los líderes de grupos delictivos en la zona con el objetivo de reducir los índices de violencia que afectan a la provincia. La operación fue ejecutada por aproximadamente 100 militares bajo el amparo del estado de excepción vigente en Santa Elena, así como en otras provincias. Estos operativos se enfocan en desmantelar bandas delictivas dedicadas a actividades como extorsión, sicariato y microtráfico. A la fecha, el sector registra 154 muertes violentas lo que representa una disminución del 10% en comparación con el año anterior según datos de la Policía Nacional. Escuche esto que es realmente preocupante. Dos atentados terroristas con explosivos se registraron la noche de este martes en Machá, la provincia de El Oro. Sí, a las 11 y 25 de la noche en el barrio Cristo del Consuelo un hombre perdió la vida al intentar alertar sobre un explosivo abandonado por los atacantes pero la onda expansiva fue tan fuerte que el cuerpo del hombre quedó pues gravemente afectado. El atentado empezó en una vivienda que ya había sido escenario de un asesinato 16 días antes y la explosión destruyó dos casas y afectó a 10 viviendas más aproximadamente. Y no solo eso, porque horas antes a las 8 de la noche un primer atentado tuvo lugar en el barrio Victorio Rizo donde no hubo víctimas pero tres viviendas quedaron semidestruidas generando alarma entre los vecinos. Es lo que decíamos hay acciones coordinadas por parte del crimen organizado para generar terror en un país. Este no es un problema de Machala en la provincia de El Oro es un problema del Estado ecuatoriano. Se han dado hechos de terrorismo no hay otro calificativo en esta, la capital de la provincia de El Oro que debe movilizar de forma inmediata a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional sobre todo en medio de un Estado de excepción para dar con la captura inmediata de estos criminales. Es impresionante la violencia con la que actúan. Al llegar al lugar se puede visualizar que existen domicilios con infraestructuras con daños materiales en la parte de afuera de los domicilios. Lo que sí sabemos y se ha verificado hasta el momento en las diferentes casas de salud que no se encuentran personas heridas ni personas fallecidas de este hecho suscitado. Aparentemente las personas que vinieron a realizar este hecho delictivo dejaron un artefacto explosivo el cual por tal razón hay daños materiales de los domicilios aledaños también del sector. Y dentro de todo una buena noticia y sobre todo paz y un respiro a una familia entera. Yvette Jaramillo la joven que fue secuestrada en un negocio en el sector del Cristo del Consuelo ya fue liberada y se encuentra sana y salva con su familia. Yvette fue secuestrada días después de que su padre propietario de un comercio en la zona recibiera amenazas. Este hecho alarmó a la comunidad que seguía de cerca la situación tras intensas labores de rescate la joven ha sido rescatada y ahora está de regreso con su familia quienes expresan su alivio tras este difícil episodio. Es el caso que como vio a toda una comunidad en el Cristo del Consuelo que se organizaron para levantar una plegaria para pedirle literalmente adiós que estos criminales se compadezcan y no le hagan nada. En todo caso en esta ocasión ha llegado a feliz término. No obstante será importante porque todavía es información en desarrollo que la Policía Nacional pueda pronunciarse respecto de cuáles fueron las circunstancias en las que fue liberada y si hay detenidos en este caso que conmocionó a toda una ciudad. Atención varios delincuentes rompieron una pared hasta llegar a la bóveda de la agencia de BAN Ecuador ubicada en Calceta en la provincia de Amanaví. El hecho ocurrió a tempranas horas de este martes y según información preliminar los antisociales sustrajeron más de 270 mil dólares. Es el segundo hecho similar que se registra en una sucursal de esta entidad bancaria en menos de un mes. Nos vamos a una pausa comercial amigos pero preste atención con lo que tenemos al volver una banda de seis criminales incluyendo una mujer opera en buses urbanos en la vía perimetral la policía investiga estos robos a pasajeros están ya identificados. Y también delincuentes afectan la zona comercial de la ciudadela bolivariana cerca de la universidad de Guayaquil propietarios dicen que los delitos disminuyen la afluencia de clientes y como no este tenemos el detalle en minutos. Desde la mañana con 30 minutos seguimos con más información a 24 horas y lo anunciábamos seis personas entre ellas una mujer integran una banda de asaltantes de buses urbanos que operan la vía perimetral. La policía está tras la pista de los antisociales que despojan de celulares a los pasajeros de las unidades. Primero se sube uno fingiendo ser pasajero paga el pasaje completo y teniendo todo calculado no deja pasar más de un par de minutos que obliga al chofer para bajar la velocidad esto con la finalidad de que sus compinches se suban para arranchar lo que más pueden. Esta situación tiene preocupada a la ciudadanía y según la policía están tras la pista de estos seis pillos entre ellos una mujer aparece de cuatro a cinco personas se ve también la presencia de unas féminas obviamente actúan de esta forma para que el conductor se distraiga y pare y se dé cabida al robo de los buses. Según el coronel Víctor Molina al estar al tanto de esto sabe que operan en la perimetral por ello allanaron un domicilio pero no dieron con la banda solo con siete celulares reportados como robados tuvimos un operativo contundente en el sector de Trinitaria Norte en donde pudimos recuperar varios objetos robados dentro de esos siete teléfonos celulares que sabemos y tenemos la certeza que en días anteriores habían sido producto del robo a una unidad de transporte público a más de patrullar por la perimetral y buscar a esta banda se detienen carros que circulan por la zona como medida táctica los operativos lo están incrementando y según los uniformados del distrito esteros no descansarán hasta dar con esta banda de asaltantes de buses urbanos esperemos que así sea y la policía capturó a una pareja de sicarios responsable del tiroteo registrado en los Vergeles este hecho dejó a una mujer asesinada según la policía se trataría de una pugna entre dos bandas por el cobro de extorsiones en ese punto del norte de Huedequil conocida en el bajo mundo como la chispa del delito la carcajada de Lampa es Melanie Mabel Quiroz Murillo de 18 años integrante de la banda criminal Águilas fue atrapada por los agentes policiales del distrito Pascuales implicada en el sicariato registrado en las últimas horas en Vergeles norte de Huedequil donde fue asesinada una mujer y su pareja resultó herido la policía menciona que este hecho se trató de conflictos entre dos grupos delictivos que se disputan el cobro de las extorsiones en Vergeles luego de las investigaciones y bueno los primeros indicios y reportes levantados por el eje investigativo de acá de la zona pudimos conocer que bueno aparte de todo estos ciudadanos se dedicaban a la extorsión específicamente en el lugar aunque al momento del tiroteo en la zona no había energía eléctrica otras cámaras de seguridad captaron a los implicados la joven conocida como la chispa del delito y su acompañante alias carita de diablo si bien se logró la ubicación los operativos de detención de dos personas que están involucradas la semana anterior un mismo hecho violento justamente en el sector de los Vergeles y bueno se logró la detención tanto de esta pareja que también para coincidencia son hombre y mujer los mismos que en su poder se les encontró un revólver y a la mujer se les encontró aproximadamente 57 sobres que luego de ser la prueba de campo indicaban positivo para cocaína esta joven con apenas 18 años es la mujer involucrada en la mafia que participa activamente en las actividades selectivas como el tráfico de drogas extorsión lavado de dinero entre otros cumple una importante función dentro de la estructura ya que según la policía nacional como vemos en estas imágenes maneja moto cobra y mata es así como la presencia de mujeres en la mafia sigue aumentando en los últimos años 3 de la mañana con 33 minutos y varios patrulleros están abandonados y dañados junto a una unidad de policía comunitaria donde no hay policías al servicio de la comunidad en contradicción esto tiene alarmados a los dueños de negocios de Polaris en el norte de la ciudad quienes constantemente son víctimas de la delincuencia a más de ser un cementerio de patrulleros que ya no dan un servicio a la comunidad en Polaris Guayacanes y Urbanor la unidad de policía comunitaria está con la puerta cerrada y sin policías esto tiene dos meses y preocupa a la ciudadanía del norte del puerto principal la verdad nos sentimos inseguros porque no hay nadie aquí que nos pueda respaldar entonces pedimos que por favor venga alguien y alguna autoridad y ponga orden uno de noche va a tocar y no hay nadie no hay nadie en este UPC no hay nadie quienes tienen sus negocios a lo largo de la avenida José Luis Tamayo e Isidro Ayora afirman sentirse inseguros los pillos se pasean extorsionando y amenazando a los dueños en los locales y al ver que no tienen a quien acudir se sienten con las manos atadas y así no pueden trabajar pero es una inseguridad completa no solo para el dueño sino para el comprador el cliente o sea la gente no tiene confianza en salir ver todas estas cosas en mal estado da la impresión de que no no están tomando interés pues en nada no sé que mismo está pasando todo dañado ahí ya y no hay policías ahí para nada amigo ante la situación quieren que este problema se solucione que la unidad de policía comunitaria tenga servidores policiales y las unidades estén al servicio de la ciudadanía así con esto la gente podrá trabajar con tranquilidad y las familias puedan descansar sin problema alguno oigan la última toma este patrullero grafiteado es realmente penoso y no se entiende como en estos momentos con esta crisis de seguridad nos damos el lujo de tener estos espacios y estas unidades ahí abandonadas claramente porque no funcionan hablando de los patrulleros pero con la unidad de policía comunitaria también con las puertas cerradas cuando debería estar todo lo contrario operativo todo para que la gente pueda sentir esa seguridad por supuesto con elementos policiales pero no y aquí nos vamos una vez más al pasado con esta promesa que se hizo y que quedó solamente en palabras bonitas en la repotenciación de todas estas unidades de policía los cuarteles intermedios ¿se acuerda usted? el capitán Zapata ex ministro del interior circuló por todos los medios de comunicación diciendo que ya el modelo de las unidades de policía comunitaria había quedado en el pasado que había que cambiar la perspectiva que los iban a modernizar que iban a ser cuarteles intermedios sensores conflictivas con un cronograma ¿cuándo se hicieron? pero a mí me da realmente indignación cómo le mienten en la cara a la gente y simplemente se van andan dando conferencias andan dando clases andan enseñándoles a otros cómo hacer lo que ellos no hicieron qué contradicción ¿no? y nosotros siempre hablamos del mensaje Valery ¿cuál es el mensaje que se le da aquí a la comunidad? vaya usted tal vez es como pueda dicho sea de paso ayer en la noche la comunidad de Samane 5 se unió y agarraron a dos delincuentes tienen que vérselas por su propia cuenta ¿dónde está la policía comunitaria en algunos sectores de la ciudad? el mensaje es preocupante no solamente para los ciudadanos sino también para los criminales un vehículo de la policía nacional grafiteado imagínese usted lo que eso significa el mensaje de derrota es tremendo en este caso ojalá que desde la comandancia de la policía de la zona 8 se escuche este pedido de la comunidad y se reactive de inmediato esta unidad de policía comunitaria en el sector de Polaris en el norte de Guayaquil no nos podemos dar el lujo de tener así a la comunidad abandonada a su suerte 6 de la mañana con 37 minutos seguimos con más información se viralizan imágenes en redes sociales de delincuentes a bordo de 4 vehículos que ingresan a una casa en Sabanes 6 los sujetos someten al guardia y van directo a una vivienda donde la policía encontró altares alusivos a la muerte y bien ese era el momento que narrábamos ayer que fue registrado por las cámaras de videovigilancia de esta peatonal de Sabanes 6 en el norte de la ciudad cuando vemos que un vehículo ingresa el guardia se confunde haber pensado que era algún residente de ese lugar le abre la puerta de dentro sale este sujeto con mascarilla y con buzo el uniforme de los criminales decimos nosotros lo somete y atrás entra literalmente un convoy de otros sujetos también armados varios de estos vehículos sin placa lo recuerdo tanto se movilizan por calles principales de la ciudad no pasa nada ingresan a esta vivienda donde la policía encuentra todo esto una especie de elementos para rituales que son ahora muy comunes que se encuentren en el marco de estos operativos no robaron no asesinaron a nadie simplemente entraron a esta vivienda lo cual realmente levanta las alarmas genera inquietud en la comunidad porque no se entiende cuál fue el fin del ingreso de estos criminales pero lo que si ha quedado claro es que la ciudad está tan botada en horas de la noche y madrugada que se dan el lujo de circular en verdaderas caravanas criminales por la ciudad sin ser mínimamente detectados en una ciudad donde el control de seguridad es medianamente decente tres carros que van pegados en caravana sin placas llamaría la atención inmediata de las autoridades de control y se coordinarían unas acciones para detenerlos hizo facto y preguntarles bueno ¿por qué andan sin placas señor? al menos complicárselas pero la tienen demasiado fácil la tienen tan fácil que se ha visto y se ha confirmado que ese tipo de modus operandi también se lo está aplicando incluso en sectores como San Borondón también ha ingresado aparentemente esta misma banda a una organización del vecino no Cantón pero lo cierto es que por supuesto lo que indigna es eso que en horas de la noche Guayaquil está completamente abandonado y no pasa nada y las cámaras de videovigilancia ahí porque también no digamos el tema de la seguridad pero las infracciones con películas oscuras sin placas por supuesto que la tienen ellos hablando de SegureP pero ni siquiera por eso han sido pues detenidos estos vehículos para a los conductores preguntarles por qué andaban a manera de convoy circulando tranquilamente por la calle sí aquí hace falta que en algunas ocasiones la policía se active en algunos sectores que trabaje en coordinación con las entidades de seguridad de los municipios en el caso puntual de nuestra ciudad del municipio de Guayaquil y que la justicia logre articular también acciones contundentes para que estos señores no salgan simplemente de paseo a los tribunales y luego simplemente a su casa 6 de la mañana con 41 minutos muy cerca de ahí dos delincuentes armados intentaron realizar un robo en Samane 5 pero se encontraron con la valentía de las víctimas y de los vecinos era lo que decía en imágenes difundidas en redes sociales se puede ver como las víctimas detienen la marcha del vehículo y persiguen a los asaltantes cuando ven esta escena los vecinos decididos a proteger su comunidad se unieron para lograr atraparlos e inmovilizarlos en el piso hasta que llegaran las autoridades incluso en esta persecución a los criminales participa una mujer la comunidad está cansada a ver y yo siempre estos temas los suelo tocar con pinzas porque si es arriesgado ya no podemos de ninguna forma llamar a la comunidad a reaccionar contra los criminales porque los criminales están armados y no temen en jalar el gatillo y no podemos exponernos de más pero en este caso quizás tú y yo la comunidad vio que estaban desarmados que no eran violentos y decidieron finalmente detenerlos son dos muchachos mira mire por favor el rostro de estos delincuentes la ciudadanía los ha fotografiado para que no suceda como en otros casos que la policía los detiene y los pone de espaldas para que nadie los identifique no ellos le han tomado la foto y ahora circula en redes sociales para que usted lo pueda identificar y ojalá sume alguna denuncia lo que pasaba también en otros sectores que imprimieron la cara de estos delincuentes y los ponen en los postes en urdeza en urdeza para que los puedan así mismo identificar es importante destacar esta unión de la comunidad pero también la falta de apoyo que sienten en muchas ocasiones no solamente por parte de la policía sino por parte de la justicia porque salen nuevamente de las calles a seguir delinquiendo y a seguir amenazando aquí ni siquiera se ve solamente hombres sino también hasta mujeres que ya van pues cansados de toda esta situación pues a tratar de atraparlos y exponiéndose por supuesto pero a veces es algo que se tiene que hacer para encontrar algo de justicia y algo de tranquilidad también en su barrio si aplaudir la valentía pero también hacer un llamado a la prudencia mucho cuidado no todos son criminales dóciles hay algunos que no les timbra la mano es simplemente disparar cuidado nos exponemos de más cuidado exponemos a nuestras familias de ninguna forma le voy a decir yo déjese robar o sea la indignación se entiende por supuesto que sí pero tratemos de actuar con mucha prudencia ahora lo otro Samane 5 Samane 6 venimos haciendo un recorrido por esa zona el sector de Polaris los ciudadanos no pueden estar simplemente abandonados a su suerte requieren del apoyo de la policía nacional se prometió un contingente de la fuerza pública en las calles sobre todo en las franjas de apagones ¿dónde están? porque si sabe quién está saliendo a las calles en horarios de apagones los delincuentes ahí está 6 de la mañana con 43 minutos y también delincuentes hacen de las suyas en la zona comercial de la ciudadela bolivariana cerca a la universidad de Huelleguil propietarios y administradores de negocios afirman que estos hechos delictivos disminuyen la afluencia de clientes y también las ventas ante los continuos ataques delictivos los negocios se ven perjudicados en la ciudadela bolivariana locales de impresión fotocopia y restaurantes como fue el caso de este local donde el delincuente llega con mano armada para amenazar y robarse los celulares de quienes disfrutaban de su almuerzo en moto anda en moto uno se queda esperando y el otro ingresa con el arma a apuntar a los clientes y a llevárselos los teléfonos claro o sea nadie trabaja seguro por motivos de la delincuencia o sea no solamente la primera vez que hay varias ocasiones que han asaltado y uno queda así o sea con los brazos cruzados porque no todos los policías pueden estar en el momento los perjudicados se han dado cuenta que los delincuentes se están atacando cuando se da el corte de energía esto para no ser grabados por las cámaras tanto de locales en su parte interna como externa pero no saben si los de Segure P está funcionando en la avenida Delta esto ya es contigo mi amigo ya han robado si es la hora de comer porque como si iba a la luz en esta instancia se van a robar pasa una moto con una pistola y pasa todo lo que tiene y chao pescado ¿qué le han robado? el teléfono la billetera el bolso lo que uno cargue quienes tienen sus negocios piden a la policía más patrullaje que las rondas sean continuas para dar con estos pillos que dañan el negocio ahuyentando a los clientes 6 de la mañana con 47 minutos amigos estamos de vuelta con más información gracias por seguir con nosotros le contamos el municipio de Guayaquil anunció que el plazo para el registro y el retiro de la tarjeta La Guayaca se extiende hasta el 31 de octubre si el proceso de inscripción genera opiniones divididas en los usuarios el plazo para registrarse y retirar la tarjeta La Guayaca se ha extendido hasta el 31 de octubre lo que permitirá a los usuarios de la metrovía congelar la tarifa en 30 centavos quienes no completen este trámite antes de la fecha límite deberán pagar 45 centavos a partir del 1 de noviembre estuvimos en la terminal Río Daule para constatar la afluencia de personas para el proceso y conocer cómo se realiza el registro bueno tenemos dos modalidades a través de la página web laguayacagye.com que es vía web o a través de nuestros brigadistas por ejemplo acá tenemos a brigadistas en la terminal Río Daule que los pueden asistir y recordarles que necesitan los documentos necesarios si no pasan de un salario de 650 dólares el mecanizado del IES por ejemplo o si son estudiantes de universidad pública la matrícula en donde están cursando todos en general necesitan su cédula actualmente 106 mil usuarios ya cuentan con la tarjeta La Guayaca y para obtenerla el proceso se divide en tres etapas primero el registro del ciudadano luego la validación y verificación de los documentos y por último la entrega de la tarjeta la cual podría demorar hasta 10 días hábiles en ser aprobada y anunciada por correo electrónico que está lista para retirar en la terminal Río Daule todas las entregas de la tarjeta La Guayaca la estamos haciendo acá en la terminal Río Daule debido a que aquí se han implementado ya generadores y no tenemos problemas con la energía como todavía estamos teniendo en las otras terminales Las opiniones de los usuarios son diversas algunos encuentran el trámite sencillo especialmente en línea tal como nos contó María A mí se me ha hecho fácil porque como mi hijo sabe de tecnología él automáticamente se metió a la página y pudo hacerme la solicitud y ahí al correo mismo enviaron cuándo podía retirarla y en qué lugar la podía retirar y solo oye venir a firmar y a hacer el retiro Por otro lado Jorge de la tercera edad considera que es complicado hacer el trámite a pesar que los adultos mayores y personas con discapacidad pueden seguir usando su tarjeta anterior de la metrovía ya que para ellos seguirá siendo válida Todos los días en la otra metrovía no pude sacar nada recién vengo de nuevo acá ya me di rostrillo ahorita ¿Cuál fue el impedimento tal vez que le dieron en las otras metrovías? Con el sistema de la energía que no hubo energía Con esta extensión la ATM busca que más personas se beneficien de la tarifa reducida antes que se implemente el aumento en noviembre Vamos a exteriores mucha atención al complejo habitacional Villa Bonita estará cuatro días sin el suministro de agua potable debido a una fuga de gas tras un incidente que involucra a la empresa Interagua Cuatro días eso no lo soporta nadie vamos a hacer contacto con nuestra compañera Sofía Huir quien se encuentra en el lugar y nos explica a qué se debe y bueno cuáles son las alternativas que van a hacer los habitantes de Villa Bonita estos días Sofía adelante ¿Qué tal Carlos Valery amigos televidentes? Así es estamos aquí en el complejo habitacional Villa Bonita exactamente en la etapa número nueve y ustedes pueden ver cuál ha sido parte del inconveniente que es lo que sabemos hasta el momento Interagua el día de ayer se encontraba en el sitio realizando pues trabajos por una fuga de agua cuando cuerpo de bomberos llegó hasta el punto indicando que había una pues altos niveles de gas en la zona de hecho los moradores nos dicen que se olía bastante a gas durante horas de la mañana y la tarde en este caso ellos suspendieron los trabajos que se están realizando aquí ¿Cuál es la situación? Nos informa Interagua que por esta parte pasa un gasoducto de Petroecuador los vecinos nos dicen que pues desde ese momento desde el día de ayer que suspendieron los trabajos el cuerpo de bomberos a Interagua se han quedado totalmente sin agua ya les han reportado que serán cuatro días vecinos los que no tendrán el suministro ahora ¿Qué les han dicho? ¿Van a venir tanqueros a la zona? ¿Los van a seguir ayudando en tanto? ¿No? ¿Se reparan o se continúan como tal los trabajos y las investigaciones en la zona? Buenos días Muy buenos días Debería ser el caso pero desde ayer que hemos tratado de comunicar hemos hecho Twitter hemos recibido información que ni siquiera anoche vienen los tanqueros a surtirnos de agua más aún hay problemas en todas las etapas de esta parte de acá de la 9 en adelante porque están rotas las calles hubo fugas hay problemas y créanme que no hay supervisión de Interagua y no hay comunicación o sea si no tenemos agua no podemos vivir ahora peor desperdicio de agua con la crisis energética que tenemos por el motivo del agua entonces es muy 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 aparatoso este tema y además que nos dejen sin agua por tanto tiempo según lo que indican no es un comunicado oficial tampoco que nos ha dicho cuatro días más sin agua llevamos dos casi tres y más aún ellos saben lo que hay aquí abajo que había un gasoducto un poliducto ellos lo sabían y porque no hubo prevención por parte de Interagua o de la gente que estuvo trabajando ahí es ahí el problema si hay prevención si hay y saben lo que hay aquí abajo hay alguna forma de solucionar mucho más rápido se prevé en todo lo que puede pasar y se soluciona y no decirnos anoche a las 9 de la noche que no íbamos a tener agua y más aún no hay un comunicado oficial y más aún no tenemos tanqueros de agua que es su alternativa para podernos darse el líquido vital deja mucho que decir el trabajo de Interagua y realmente si la gente se siente burlada y enojada porque nos digan después de 9, 10 de la noche que no vamos a tener agua y por 4 días perfecto así es un poco el malestar compañeros por parte de los habitantes son más de 20 mil familias que se van a quedar sin el suministro de agua potable aquí en Villabonita son como 9 etapas las que están afectadas como tal nosotros ya nos hemos comunicado con Interagua ellos nos han manifestado que pues ayer el cuerpo de bomberos vino hasta el sector suspendió los trabajos porque ellos tenían que hacer soldaduras y había altos niveles de gas en el sector eso es lo que ponía en riesgo a toda esta área bueno nosotros también vamos a tratar de comunicarnos ya también con Petroecuador para ver cuál es la situación qué es lo que pasa vemos que pues no hay un comunicado oficial los vecinos tienen bastante desconocimiento de qué pasará de cuál es la situación y como nos dicen no solamente en este sector sino en otras etapas que están este tipo de mantenimientos como tal compañeros y amigos televidentes ahora no hay una respuesta en qué es lo que se va a hacer cómo ellos van en todo caso a seguir ayudando a los vecinos del sector justo pasaba aquí un habitante nos decía no importa los adultos pero los niños qué pasa tienen que ir a la escuela al colegio cómo se van a ir sin bañarse el vecino me decía yo me llevo la ropa para bañarme en una gasolinera porque como adultos como tal podemos hacer algo pero los niños cuál es la situación en todo caso se espera que se dé una pronta solución aquí a los vecinos y a los moradores de Villa Bonita como les mencionábamos son más de 20 mil familias las que se quedan sin el líquido vital es la información que tenemos compañeros y amigos televidentes o menos a un corte comercial al regreso tenemos más noticias 6 de la mañana 56 minutos estamos de vuelta 6 jóvenes de entre 14 y 18 años competirán en el mundial de robótica en Turquía a finales de noviembre si los participantes son del sector de Montesinaí y llevan 6 años preparándose para ese torneo en Montesinaí no solo existen las noticias negativas también se resalta lo positivo en la vida de niños y jóvenes que sueñan con ser grandes profesionales en el mundo de la robótica en la fundación Hogar de Cristo el proyecto Innova con docentes especializados se encargan de recibir a niños desde los 8 años para que puedan capacitarse en el ámbito de la tecnología donde desde pequeños aprenden a manejar el lenguaje de la programación y en la actualidad 6 jóvenes de 14 a 18 años se han preparado por 9 meses creando estos prototipos de robots para competir en el mundial de robótica en Turquía donde van a representar a nuestro país claro el prototipo nos tomó desde el mes de enero que salió las reglas o el reto sorpresa desde los organizadores internacionales y nos ha llevado todo este trayecto poder ir creando el prototipo es la primera vez que vamos a llevar a tres niñas a representar a Ecuador en el mundial de robótica estos prototipos que han sido diseñados no solo son el resultado de habilidades técnicas sino también de un trabajo en equipo sólido creatividad y una gran dosis de ingenio para resolver problemas nosotros creamos desde cero el prototipo la programación a través de un lenguaje de programación de software ya nosotros programamos esto según motores sensores para que el robot pueda hacer las cosas automáticamente obviamente dependiendo del desafío o a la solución que él plantea para mí es muy emocionante ver que niños y niñas sobre todo de esta zona del distrito Nueva Prosperina que salen las noticias siempre por cosas quizás un poco no muy positivas como esta es muy emocionante para nosotros para mí como comunicadora poder contar esta historia es una historia muy emocionante la felicidad alberga en su totalidad a estos jóvenes que van a tener la oportunidad de demostrar sus destrezas en el mundial de robótica donde el sueño de muchos es traer la copa casa me siento feliz y orgullosa de mí de mis compañeros de mis tutores agradecida por haberme elegido vas a traer la copa a Ecuador claro ese es el objetivo el viaje al mundial de robótica de Turquía es mucho más que una oportunidad de competir para ellos representa una forma de demostrar que el talento y el esfuerzo pueden trascender las barreras del entorno y cambiar la realidad que los rodea en Montesinaí es que justamente es eso Montesinaí es un sector pues bastante complejo porque está dentro de Nueva Prospera y no se puede entender la gravedad del asunto pero hay este grupo de personas que la tienen clara que con el trabajo y con su esfuerzo y con vivir una vida tranquila pues pueden cumplir este objetivo y muchísimos más ahora se viene esta competición en Turquía en el mes de noviembre a finales y ha sido un trabajo de años y que definitivamente ha cosechado buena fortuna y será una experiencia que recordarán toda su vida éxitos en esta competencia con eso nos estamos despidiendo viene la emisión nacional de 24 horas y nosotros retomamos las noticias de la comunidad a partir de las 8 de la mañana que tengan un buen día Chau! 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 Gracias por ver el video.